El Papa Francisco se reúne desde hoy en Roma con los cardenales de la Iglesia Católica, llegados de todo el mundo. Van a discutir estos días sobre el futuro de la Iglesia, más abierta a laicos y también a mujeres. Pero también va a ser la primera vez que se van a ver las caras muchos de esos purpurados. Y entre ellos están, Begoña Alegría, los encargados de elegir al próximo Papa. Sí, en total 132 los cardenales con derecho a voto, que son los que tienen menos de 80 años. Entre ellos hay nueve españoles, incluyendo a Fernando Berguez, elegido este sábado por el Papa Francisco en un consistorio en el que nombró a otros 19 cardenales, siempre mirando a los países periféricos, como Mongolia, como Singapur, como Timor Oriental, que nunca antes habían estado representados en el colegio cardenalicio y dando más peso también a Latinoamérica. Nombramientos que algunos aquí interpretan, como que el Papa Francisco está preparando el terreno a su sucesión, porque no paran de escucharse las especulaciones en torno a una hipotética renuncia por motivos de salud. El Papa Francisco nunca lo ha negado, pero sí es cierto que hace unos días ya dijo que en estos momentos no se lo está planteando.